¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí el Alemán Chilango, otra vez en el restaurante, donde, bueno, vean el video, eh, la idea por qué estás. Y tengo un amigo aquí. ¿Cómo estás, brother? ¿Qué han ahí? ¿Y ustedes? Bien, bien, bien. Si quieres, bueno, vamos a hacer eso. Vamos a grabar un video, porque también es YouTube a este cabrón. Y vamos a hacer un video juntos. Aquí ya tiene su equipo. Ahí. Si quieres, grábale, grábale, para que también lo tienes tú. Vale. Ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, miren, 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 ahí está. A ver, déjame. Vamos a grabar el video. Ah, dale. Ok, bueno, eh, la historia es chistosa porque, eh, bueno, no sabía que también tiene un canal en YouTube. Eh, abajo de mi video lo voy a poner luego también, obviamente, el link para que lo encuentran. Bueno, vamos a empezar, este, hermano, tú te llamas... Juan. Juan. Lo le conocen como Juanito Luna NX por el canal en YouTube. Ok, bueno, yo soy el alemán chilango, igual a su cámara, yo soy el alemán chilango, vivo, de hecho, enfrente de este local aquí. Ahorita, ahorita vamos a comenzar a grabar con la cámara, para que ya, cuando vean este video en mi canal, van a también a conocerlo. Bueno, vamos a preguntar, bueno, te voy a preguntar, ¿qué haces? Pues, ahorita acabo de regresar de actividades y, la verdad, me la pasé súper chido. Como ven, soy scout y, como ven, en todo el planeta hay scout y vamos a aprovechar este momento para poder platicar con él. Perfecto. Sí, eh, es YouTuber, pero también el Boy Scout, ¿no? Scouts México. Ah, no. Como ven, aquí en la canizola dice, Scout México. Eso es todo. Bueno, y, ¿cómo está la cosa de, de, de scouts? ¿Qué hacen? Pues, hacemos actividades, depende de cada sección. Empezamos desde Manada, que son alrededor de los 4 o 5 años, hasta los 11. Después viene la roba, que es de los 11 hasta los 15. La comunidad de los 15 hasta los 18. Y el clan de los 18 hasta los 21, 22 años. Ah, muy interesante. ¿Y cuántos son en México? Uy, somos bastantes. Si aquí, dentro de la provincia de La Gustava Madero, somos alrededor de unos 20 grupos, más o menos, sí somos bastantes scouts. Ok, entonces, ¿son 20 grupos? Sí. Ajá. ¿Y cuántas personas lleva un grupo? Sí, somos bastantes. Hay veces que son entre 40 y 50 muchachos de todas las edades. Ah, ok. ¿Y hay una restricción de edad, o yo puedo ser scout también, o hasta de qué años? No hay, no hay límite. Todos pueden ser scout de la edad que ustedes quieran. Ah, ok. Está interesante. Ok, bueno, este, bueno, coméntanos un poquito más, porque la gente a lo mejor va a decir, este, cuántos años tienes, este, qué más haces, o... Bueno, pues tengo 20 años, estoy haciendo ahorita un curso de diseño gráfico, y actualmente, pues, estoy ahí planeando videos, pero también, para compartirlo con mi gente, y ahorita que estoy platicando con él, puedo compartirlo con ustedes, esta experiencia. Aparte de que soy scout, me encanta hacer videos, ya tengo aproximadamente dos años, y voy a seguir haciendo videos para toda la gente. Perfecto, me parece muy bien. Digo, somos muchos que hacemos videos en YouTube, ¿no? Así como tú, ¿cuántos videos has hecho? Son, creo que son casi 200 videos que he hecho durante estos dos años. Ah, entonces dos años llevas en eso de... Sí, de YouTuber. Ah, ok, perfecto. Sí, y digo, hay que levantarnos entre nosotros, de hecho, también los veros de VeroVeroTB están invitados para, igual, hacer algo juntos. Y, ¿tú lo conoces los VeroVero? No, no he hecho de ellos. Bueno, por eso vamos a hacer más videos con más gente, igual, yo invito a los que quieren grabar conmigo, que, igual, comentan ahí abajo, este, comunícate conmigo, etc., en los comentarios, ¿no? Porque, luego, yo tampoco conozco a todos, entonces, hay que levantarnos para que todos estamos, este, listos, para que podamos entretener a la gente, y todo eso. Y, bueno, este, tú, bueno, no sé, no sé qué más, ¿qué quieres decir? Pues, que vayan a seguir suscríbanse a su canal de El Alemán Chilango, para que cada vez puedas ganar su canal, y pueda llegar a un gran, una gran cantidad de suscriptores, y pueda ganar esas placas increíbles, que actualmente YouTube está dando a partir de los 100.000 suscriptores. ¡Wow! Yo quiero mi placa. A ti también, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Sí, pues, y, bueno, yo, yo tengo, creo que empecé como por Semana Santa del 2018, de este año que estoy grabando, empecé, y yo soy súper nuevo en eso, aunque sí tengo otros canales en YouTube, y ando desde, no sé, desde el 2000, o algo así, con vlogs y todo eso, pero, ese es un proyecto nuevo, también Alemán Chilango, y, bueno, para arriba, brother, ¿no? Para arriba, para arriba, para arriba. ¡Vamos a ver arriba! ¡Eso! ¡Vamos a ver arriba! ¡Vamos a ver eso en el YouTube! ¡Eso! Bueno, muchas gracias, banda, este, seguimos adelante, pronto va a haber un guillo nuevo, como dicen. ¡Hasta pronto! ¡Bye! ¡Bye! ¡Eso! He, 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 he! Gracias por ver el video.